Bueno gente, pues nada, acaba de finalizar el partido del Sporting, bueno, parece que aquí Malini come en el coche, bueno, metido, pero bueno, perdemos el derbi como siempre, ya lo de siempre, pero bueno, yo tengo que decir que, a ver, la primera parte fue bastante buena del Sporting, dominamos bastante, dejamos al Oviedo, no dejamos al Oviedo jugar, sobre todo la primera parte, luego la segunda parte dejamos un poco jugar, pero tampoco vi que el Oviedo jugara especialmente bien, pero bueno, como siempre, para los derbis, bajo mi punto de vista, sobre todo los de Asturias, sí que es verdad que vi bastantes derbis y tal, pero no sé, los derbis siempre se caracterizan, siempre se decantan por el que más pasión y sangre pone, el Sporting propuso en la primera parte muchísimo, como repetí tantas veces, propuso bastante, pero lo que es pasión y garra, sangre, siempre pone más al Oviedo, y eso es algo innegable, que soy del Sporting, pero la sangre que pone el Oviedo en los derbis no lo pone en la temporada, es que el Oviedo, yo no lo digo para faltar el respeto a nadie, pero yo creo que el Oviedo hace la temporada ya en el derbi, la temporada ya acaba en el momento que ganan el derbi, porque ponen sangre, que a lo mejor en otros partidos no ponen, que no veo el partido desde el Oviedo, ni sé cómo juegan, ni nada, pero considero que Cervera es un entrenador conservador que va al 0-0 o a ganar 1-0, y bajo mi punto de vista, no fue un partido para que ganara el Oviedo, bajo mi punto de vista, porque el Sporting dominó bastante, la cosa es que si no tiramos desde fuera del área, luego no sabemos centrar, no tenemos un entrenador que remate, pues que ahí se vio que enseguida Belardo ya lo cambió a Juca, pero no sé, yo cada vez tengo menos, no esperanza, porque tengo esperanza con este equipo, pero considero que nos sigue faltando algo, nos falta gol, nos faltan jugadores del mediocampo que nos desequilibren, no tenemos un jugador tipo Villalba, tipo Manu García que te rompa líneas, no tenemos, nos falta algo, es que nos falta algo, luego la defensa, oye, el penalti que hace Izquierdov, Cali, es un penalti que, joder, no sé, llega tarde, no sé, es que no tengo palabras, porque me da mucha rabia, porque no ganamos un derbi, ganamos un derbi nada más, y ellos nos ganan siempre, o empatan, y tampoco fue un partido para ganar el Oviedo, bajo mi punto de vista, pero bueno, espero que os guste, nos vemos en la próxima. Chao.